Hace muchos años venimos trabajando en un montón de iniciativas que tienen que ver con los productos, con los chilenos. Todos son bienvenidos a McDonald's. La respuesta de nuestros clientes ha sido espectacular. Y Me Gusta Así viene justamente a ser el paraguas de toda nuestra campaña en los próximos años. Venimos a reconocer el chileno, las chilenas, como son, como nos gusta que sean. Y por supuesto, nuestros restaurantes y cómo interactúan con nuestros productos. Los chilenos son los más grandes, así que merecíamos una campaña personal para McDonald's. Lo que esperamos es que los influencers se sientan representados. Yo creo que cada uno se va a sentir un poquito como son los protagonistas de la campaña. A mí me gusta la Turbo Bacon Tasty. Siempre me la pido y me la pido doble. Una papa con helado y ketchup, yo creo que es lo mejor.